La primera caída en el marco del coronavirus que se produjo de las bolsas ya venía la economía mal, ya venía cayendo, pero el primer desplome se produjo a partir del que no hubo acuerdo en la OPEP para reducir la producción petrolera y eso produjo el desplome en los precios y la economía en general, la economía mundial cayó, cayeron las bolsas, una decisión de esa. Entonces, lo que yo dije fue, bueno, el horno no está para bollos, no lo dije así, pero dejen para después esos asuntos que generan inestabilidad. La segunda caída se produjo por otra, por una declaración, pero ya se los dejó de tarea, ya no me puedo meter en esos terrenos. Por eso propuse tregua. Vamos a librar estos tiempos, que no se deteriore mucho la economía y después, si es insalvable, que continúen las potencias y las hegemonías con la confrontación, pero ahora no.